Hola y bienvenidos de nuevo a Ruta Comunal. En este pequeño parque ubicado en el sector de la Primavera, desde hace varios días se viene presentando represamiento de agua. Esta situación tiene preocupados a sus habitantes y hacen un llamado para que la empresa Expo verifique el daño. El problema que se presenta es que se represa el agua. No sabemos si es daño de la tubería o el peralte que está más alto de la avenida. Entonces queremos solucionar ese problema, a ver cuál de los dos tiene el trabajo por hacer ahí y venir a revisar. Hay envías que vengan a revisar o a Expo para definir eso, porque se está creando problemas de zancudos, larvas. Y es un problema para la salud humana. Santander Rincón, funcionario de la empresa Expo, aseguró que podría hacer un daño en una de las tuberías. Desde ya harán la reparación necesaria y así atender el llamado de esta comunidad. En primer lugar, pues, esa información no se había hecho llegar aquí a la oficina, atención a los usuarios. Sin embargo, pues ya con la información que ustedes me dan, pues ya los muchachos pudieron, revisaron. Al parecer, si efectivamente se está presentando un daño en la red principal de agua potable, pues el daño no es muy grande, un daño que apenas está empezando. Pero vamos inmediatamente a ver cómo solucionamos, ¿sí? Hay que tratar de mirar esa idea de trabajar de pronto con el geófono, tratar de detectar el daño para no ponernos a romper mucho el pavimento. Pero inmediatamente vamos a tratar de dar la orden para tomar ya las acciones para corregir el problema. Le agradecemos a la comunidad, pues, que esa atención que tienen y estar pendiente de toda esta situación. Y, pues, eso, que se esté informando acá a la oficina para nosotros inmediatamente entrar a corregir. Y hasta aquí, Ruta Comunal. Sigan con más noticias en el informativo TV San Jorge. Gracias.